A mí llegó hasta aquí Nos encontramos ahora en Perú e Yrigoyen Por estas puertas que están acá van a ir ingresando los distintos familiares y músicos que vienen a despedir a Gustavo Cerati Es una pérdida muy grande para todos los que amamos su música A mí me pasa lo mismo que me pasó cuando se murió Lennon, cuando se murió George Harrison, cuando se murió Spinetta Un momento de dolor ¿Cuándo fue tu último contacto con Gustavo? ¿Recordás? Sí, lo fui a ver a la clínica, sentía su presencia física y emocional Sentía su power, su poder Más allá de lo personal que uno puede tener, las historias, las anécdotas que puede tener uno Es un artista gigante, ¿no? Gustavo, y es inmortal ¿Por qué que tuve una relación con él? Sí, no tuve tanto, pero la verdad que toda la que tuve fue grosísima Y nada, estamos acá apoyando también a la familia, a los hijos ¿Puedes saludar a la familia, a los hijos? Sí, estuve con ellos básicamente Es un recuerdo colectivo, ¿no? Para todos Está con los grandes, Gustavo Muchas gracias Aguante A pesar de que era algo que quizás podía pasar, nada, no pensábamos que iba a reproducir así de nosotros Nada, es una parte de uno, crecimos juntos, soñamos muchas cosas juntos Y este es un momento difícil Más que nada apoyar acá a la familia, a todos los que lo acompañaron estos años tan bravos Nada, y ahora a tratar de seguir adelante Renovados quizás, porque una parte uno se va